Ya finalizando nuestro programa, vamos a entregarle como siempre una joya mágica para que ustedes puedan apreciar. Tenemos aquí un mazo de naipes y una carta, un joker. Ese naipe equivale por todo. Y digo que equivale por todo, porque podría ser cualquiera, pero no hay en este momento alguien que pueda venir a elegir una carta. Entonces voy a realizar el truco con este naipe. Lo voy a introducir en el estuche, voy a cerrar el estuche y lo voy a cubrir con esta caja ante la vista de ustedes, porque el joker va a desaparecer de una manera muy especial. Lo voy a cubrir con mi pañuelo de esta forma y mágicamente... Carlos... Está mal, ¿por qué? Tomá, no me tiré de esa parada. No voy a hacer esto, boludo. No. Acá, boludo. Acá, boludo. Estaba al reverre. No estaba, que estás al reverre o vos. Acá, Gil. Al reverre lo tenés que haber puesto. No, es que hace pañuelo. Carajo, por favor. Vamos a hacer desaparecer el joker. No, boludo. Ok. Macanudo. Vamos a hacer desaparecer el joker. ¿Sí? Como están, bienvenidos a nuestra cita en Magic in TV. Hoy tenemos la magia del oriente con Shimada. Y como siempre, nuestra recepción con un truco para cada uno de ustedes. Y voy a utilizar las dos reinas negras como cartas mágicas. Voy a voltear las reinas negras caras hacia abajo. Y ahora, mágicamente, tengo el tres de diamantes entre las dos reinas negras. Voy a voltear nuevamente, mágicamente, las cartas. Y me equivoqué. Y a la mierda el truco. Bien, llegando ya al final de nuestro programa, vamos a despedirnos con un juego. La suspensión del líquido. Un recipiente totalmente vacío. Y agua. Vamos a colocar el agua dentro de este recipiente. Vamos a cubrirlo con un naipe, de esta forma. Y podemos apreciar que, mágicamente, el agua no se desprende del cubo. Pero, claro, seguramente esto está sucediendo porque tengo la carta. Pero, ¿qué pasa si nosotros retiramos el manto? ¡Se cae todo el agua! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo encuentro en Magic in TV. Hoy tenemos una espectacularidad en la magia. La mano... No me acuerdo de quién. Cuando se se va, ¿cómo no seguís? No me quedé con este blooper audio y no tengo video. Ese dejó la pared blanca. Muy bien, ya llegando al final de nuestro programa, queremos despedirnos, como siempre, con un juego de ilusionismo. Un recipiente totalmente vacío y agua. Vamos a llenar el recipiente. Si no es la bomba atómica, es agua. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo ensuciar el piso? Lo siento que me... Ahora quedamos acá. Bien, ya llegando al final de nuestro programa, queremos despedirnos, como siempre, con un juego de ilusionismo. Un recipiente metálico, totalmente vacío, y el líquido elemento, agua. Vamos a introducir el agua dentro del recipiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cubrirlo con un naipe, de esta forma, para tratar de provocar un efecto increíble. Es decir, que si retiramos el naipe, el agua no se caiga. Pero la magia también colabora con todo aquello que es bueno para la humanidad. Agua que no has de beber, déjala correr. Bien, queremos recordarles a todos, a aquellos aficionados... ¡Salió bien, olor! ¡Salió genial el de agua! Este final no te lo hago hasta 3 de la mañana. ¿No podés seguirlo? Claro, cortame y me quedo. dos y tres pañuelos dentro de la bolsa. Y como estos colores son tan mágicos como el arco iris, vamos a hacer un soplido mágico. ¡Vamos! Muy bien, ya llegando al final de nuestro programa, queremos decirles a todos aquellos que quieran participar en él como aficionados, tienen que hacerlo por correspondencia a Avenida de Mayo 1324, Local 21 o bien Comunicación de la Avenida de Mayo Una gran pieza, ¿verdad? Para, déjalo para lo último. No, déjalo para lo último. Ahora, hago una cosa yo. No te compliques. La moneda. Tapar claramente la caja con las monedas. Las voy a depositar aquí debajo del pañuelo. O mejor, voy a hacer lo siguiente. Voy a retirar la caja debajo del pañuelo y voy a hacer una transposición increíble. Porque aquí en la caja اء. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Gracias por ver el video. Voy a cubrir. Y con la magia se puede demostrar que el universo pudo haber sido creado por una gran bola. Muy bien, a todos aquellos que quieran participar como aficionados en nuestro programa, tienen que escribir a Avenida de Mayo 1324, Local 21, o bien comunicarse al 372840. Con gusto, los vamos a recibir en Magi Interim. Muchas gracias. Hasta luego. No hay profesionales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está casando de risa alaje? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, por favor. Lo que es bueno es que va a salir eso. ¡Mirá ahí! 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 ¡Qué cosa hermosa! Lo tenía que haber mostrado el pato. Tiene que vivir en la avenida de Madrid, tres de cuatro locales y uno, por ir a comunicarse a 67, con gusto. ¡Mirá ahí! Muchas gracias. ¡Mirá ahí! ¡Mira ahí! ¡Mirá ahí! ¡Mira ahí el pato! ¡Mirá ahí! ¡Mira ahí! ¡Mirá ahí en la avenida! de mayo 1324 local 21 o bien comunicarse al 37 2840. Con gusto los vamos a recibir en Magic Intibid. Muchas gracias hasta nuestro próximo. ¡Bravo! ¡Estamos contentados! ¡No hay profesionalismo! ¡Está cajando de risa en la vieja! Fíjate cómo fue se arreglado. A ver, vuestro amigo. Lo que menos no había que iba a salir eso, para la parte de la ciudad. ¿No hay más papel flash? ¡No! ¡Quédate tranquilo! ¡Aquí, aí, aí! ¡Muy bien! ¡Aquí lo seguimos! Pensé que estaba esto acá adentro. ¡Qué cosa hermosa! Lo tenía que haber mostrado el patoán. Quédate a venir a la avenida de mayo 1324 local 21 o bien comunicarse al 37 2240. Con gusto los vamos a recibir en Magic Intibid. Muchas gracias a nuestro próximo. ¡Aquí lo seguimos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ok, ¡aténdeme! Bien, en un ratito nada más volvemos a encontrarnos con la presencia del gran mago argentino Alex de Burgo. Y también un secreto mágico que vamos a revelar para ustedes. Gracias. Después de haber gozado del arte mágico de otras latitudes del mundo, como es característico en nuestro programa, queremos recurrir a una de las máximas expresiones de nuestro arte mágico aquí en la Argentina, y que ha recorrido con singular éxito todos los escenarios del mundo. Me refiero nada más y nada menos que a Alex Neburgo. ¿Cómo estás Alex? Muy bien, muy bien, muy bien. Eduardo, ¿vos? Muy bien, encantado de tenerte en nuestro programa. Y seguramente al público que nos sigue día tras día en nuestras apariciones, les interesará saber cuál fue el llamado mágico que te introdujo en la manifestación de este arte. Bueno, te agradezco mucho que me hayas invitado, y te cuento de que yo como tantos empecé desde muy chico, ¿no? Yo empecé a los 8 años a iniciarme en la magia, bueno, luego ya a los 15 años empecé a animar fiestas infantiles con un amigo en común, Carlitos Raji, ¿no? Empezamos a animar fiestas infantiles y bueno, luego todo fue increyendo, ¿no? Hasta, bueno, hasta llegar hasta hoy. Seguramente la gente desconoce que dentro de la magia, dentro del ilusionismo, hay distintas especialidades que los artistas manifiestan. ¿Cuál es exactamente la tuidad, Alex? Bueno, yo me decidí a la magia con humor, ¿no? Debido a que, como actúo siempre en lugares nocturnos con turismo y tal, ¿no? Entonces, bueno, me dediqué a la magia con humor, que es lo que más resultado me da, ¿no? Entonces... Perfecto. Queremos aclarar también que la magia con humor no es un cómico haciendo magia, sino que es la expresión de la magia elevada a la potencia del humor y que en los congresos mundiales de la magia tiene un lugar preponderante. Sí, sí. La Noche de Buenos Aires siempre se vio envuelta en el folclore y en el tango, ya sea en su expresión de danza como en su expresión de canto. Pero nunca se le había brindado al turismo del mundo la expresión de la magia como con la aparición de Alex Neburgo. Sabemos que tenés un gran éxito en La Noche de Buenos Aires y queremos saber qué es lo que vos has traído preparado para nosotros para este programa. Bueno, para hoy no voy a hacer magia con humor, ¿no? Lo vamos a dejar para otro programa. Voy a hacer un poco de magia de escenario, un poco de magia de salón y tal, que a la gente le va a gustar mucho y estoy seguro que a vos también. Seguramente. El escenario es todo tuyo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! 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 Seguramente, todos conocen ese axioma de la magia, que los magos somos reacios a poder manifestar nuestros secretos. Pero al inicio del programa prometimos que íbamos a realizar un truco y que luego íbamos a explicarlo, para poder incentivar así en ustedes el deseo de manifestarse también en este arte. Para este truco solamente son necesarias las cartas de póker. 52 cartas totalmente distintas. Pero, como es la manifestación de un secreto que nosotros vamos a explicar, también hemos requerido la presencia de una hermosa mujer en nuestra mesa, para que sea más fácil que este secreto sea difundido. Vamos a proceder de la siguiente forma. Te voy a pedir, por favor, que mezcles las cartas a tu antojo. De cualquier forma y sin temores. Te pido que cortes las cartas, así boca abajo, para que yo pueda perder el control de todas y de cada una de las cartas. Vamos a completar ahora el corte. Yo lo que voy a hacer es una predicción de dos naipes. Voy a sacar una carta y voy a elegir otra carta más para predecir. Es decir, que me voy a adelantar al futuro. Quiero que recuerdes que vos mezclaste perfectamente las cartas, que las cortaste y completamos el corte. Yo voy a pasar naipes sobre la mesa y vos me vas a decir alto en el momento que vos quieras. Cuando vos quieras. En este lugar paso una carta más o aquí está bien. Ahí está bien. Perfecto. Yo voy a colocar una de mis cartas, el ocho de corazones, como una predicción sobre la cantidad de cartas que vos pasaste. Y ahora voy a completar el corte. Voy a pasar cartas nuevamente para que me digas alto en el momento en que vos quieras. Cuando vos quieras. En este lugar. No querés que pase otro naipes. Ahí está bien. Correcto. Ahí voy a colocar otra carta que es mi predicción, que es el cinco de corazones. Y voy a completar ese corte. Y ahora quiero demostrarte que vos podías haber dicho alto en cualquier lugar del mazo de naipes. Pero dijiste alto exactamente en este lugar y alto exactamente en este lugar. Podías haber elegido para parar cualquiera de las 52 cartas. Pero paraste exactamente en el ocho de diamantes y en el cinco de diamantes. Muy bueno. ¿Te gustó? Muy bueno. Bien. Bueno, entonces, siguiendo con lo prometido, vamos a explicarle a la audiencia cómo se realiza este juego, que realmente puede maravillar, que no es un juego manipulativo y que lo puede realizar cualquier persona con un poco de ensayo. En realidad se pueden dar a mezclar los naipes de la forma en que yo lo hago o de la forma en que vos lo hiciste. Se pueden mezclar las cartas de cualquier manera y se pueden cortar. Lo único que tengo que hacer es ver cuál es la carta que me quedó en la boca del mazo de naipes y cuál es la carta que quedó en primer lugar. En este caso, el cuatro de picas y el seis de picas. Entonces voy a buscar la carta homónima, es decir, que voy a buscar el cuatro de trébol primeramente como mi predicción y la voy a colocar a la derecha de la mesa. Y luego voy a buscar el otro seis negro entre todo el mazo de naipes y lo voy a colocar aquí a la izquierda. Quiero que recuerden que tenemos el cuatro de trébol y el seis de trébol. Y tengo el cuatro de trébol en la boca y el seis de picas en el lomo del paquete. Cuando te pido que digas alto en cualquier lugar, voy invirtiendo el orden de los naipes y podés decir alto en el momento que quieras. Cuando dicen alto, yo voy a colocar la primer carta, el cuatro de tréboles, caras hacia arriba. Y digo que voy a completar el corte justamente con la carta de abajo, que es el cuatro de picas. Puedo juntar todas las cartas, voy a pasar cartas nuevamente hasta que me digan alto en cualquier lugar en el momento en que me lo dicen. Voy a colocar ahí, caras hacia arriba, el seis de trébol. Y ya tengo el seis de picas en la boca del paquete, que lo voy a colocar sobre el naipe que está invertido. Al extender las cartas, se quedan besando dos cartas, una caras hacia arriba y otra caras hacia abajo. Y la otra, caras hacia arriba y caras hacia abajo, que son exactamente el seis negro y el cuatro negro. Esperamos que les haya gustado, que puedan ensayarlo y realizarlo. Y si la magia de la vida lo permite, nos volveremos a encontrar en este encuentro de nuestro Buenos Aires Mágico. Muchas gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la intimidad de nuestro encuentro en este mundo mágico. Hoy tenemos para ustedes un programa especial con la magia del mundo y también con uno de los máximos exponentes de la magia en la Argentina, Alex Nebur. Y también, como corolario, vamos a realizar sobre el final del programa un truco al que le vamos a dar una explicación para que todos ustedes también puedan realizarlo y puedan introducirse también en este mundo. Mucha gente se pregunta cuál fue el inicio de la magia y esto es realmente incierto. Pero tenemos los magos una teoría. En la época de la China antigua, cada uno de los emperadores tenía un hombre, un bufón, que lo utilizaban como un divertimento. Y estos hombres se jugaban la vida en cada una de estas instancias porque había que satisfacer las necesidades de sangre de un hombre que, por lo general, no estaban en sus cabales. Entonces, para no perder la vida y poder ser un motivo de atracción para estos emperadores, tuvieron que realizar distintas actividades. Actividades cómicas, payasescas, manipulativas y en algún momento mágicas. Claro, como la locura se fue adueñando poco a poco de mayor cantidad de emperadores, estos bufones tuvieron que ir perfeccionando su magia hasta nuestros días, que es la magia que hoy nosotros vivimos. Pero, ¿qué pasa? La humanidad también fue cambiando y no solamente los hombres tuvieron que alcanzar una capacidad mágica, sino también los elementos. Como estos, como estos, que voy a utilizar ahora para este truco que voy a realizar. Quiero presentarles, ¿cómo es tu nombre, por favor? Carlos. Carlos, que va a compartir con nosotros esta mesa. Quiero mostrar que tengo 52 cartas totalmente distintas, que yo voy a mezclar previamente de esta forma. Carlos, yo voy a pasar cartas y vos vas a decirme alto en el momento en que vos quieras. Porque voy a tratar de demostrar que no solamente los hombres tuvieron que luchar y hacerse mágicos, sino también los elementos. Decime alto cuando vos quieras, por favor. Alto. Bien, ¿en qué carta? En el rey. El rey de diamantes. Voy a pasar nuevamente cartas para que me digas alto en otro naipe distinto de ese que hayas elegido. Alto. Bien, ¿en qué carta, por favor? En el diez. Voy a hacer lo siguiente. Voy a sacar los tres reyes. Uno, dos. Voy a seguir buscando las cartas para sacar las cuatro cartas. Que sean reyes y, en este caso, que sean diez. Diez de picas, diez de diamantes, diez de trébol, y voy a buscar, por supuesto, el diez que falta, que es el diez de corazón. Perfectamente podías haber dicho alto en cualquier lugar del mazo de naipe. Pero dijiste alto en el diez y en el rey. Bueno, te pido que me digas si preferís que coloque los diez sobre los reyes o los reyes sobre los diez. Los reyes sobre los diez. Los reyes sobre los diez. Bien. Vamos a jugar, entonces, con estas ocho cartas. Reyes y diez. Y vamos a corroborarlo muy lentamente. Rey, 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 diez, diez, diez y diez. Voy a separar un diez con los tres diez que corresponden. Y vamos a separar los tres reyes con el rey que corresponden. Y dije que ya no eran los hombres mágicos solamente, sino también los elementos. Porque voy a hacer lo siguiente. Voy a cambiar el rey al lugar del diez y el diez al lugar del rey. ¿Y qué hemos conseguido con esto? Que mágicamente ya no hay reyes aquí. Ahora tenemos uno, dos y tres diez. Voy a hacer lo siguiente. Voy a cortar las cartas de esta forma. Y me vas a decir alto en el momento que quieras, por favor. Ahí está. Bien. En este lugar, correcto. De aquí voy a sacar tres cartas. Una, dos y tres cartas. Voy a traer claramente el rey hacia las tres cartas. Y ya no tengo tres cartas cualquiera. Tengo uno, dos y tres reyes. Nuevamente, Carlos, voy a pasar cartas. Te pido que me digas alto donde vos quieras. Bien. Correcto. En este lugar. De este lugar voy a sacar un naipe. La jota de diamantes. Voy a llevar la jota de diamantes hasta estas tres cartas que originalmente eran diez. Y ya tengo una, dos y tres cartas iguales. Pero lo vamos a complicar todavía un poco más. Te voy a pedir que digas alto donde vos quieras. Bien. En este lugar que dijiste alto. Voy a sacar una carta que te voy a entregar a vos para que la tengas en tus manos. Que desconocemos totalmente la identidad. Ahora voy a pasar cartas sobre la mesa y me vas a decir alto cuando vos quieras. Todo esto a tu entera voluntad. Alto. Bien. Estas cartas no juegan más. Vamos a jugar con esta cantidad de cartas que vos elegiste. Vamos a hacer tres montones de esta forma. Primero, con las cartas elegidas enteramente a tu voluntad. Voy a sacar una, dos y tres cartas que podían haber sido cualquiera de todas estas, cualquiera de todas estas o cualquiera de todas estas cartas. Pero recordás que te di un naipe que desconocíamos totalmente la identidad. Te pido que muestres, por favor, a la cámara cuál es la carta. Quisiera verla, Carlos, por favor, un as. Y dije anteriormente que ya no son los hombres, los mágicos, sino los elementos. ¿Qué puedo tener en la mano si no son los tres haces que faltan de uno? ¿Te gustó? Bueno, te agradezco mucho que hayas compartido este momento. Bueno, seguimos después de una breve pausa con todo lo que va a deparar este mundo mágico. Bien, y ahora, tal cual lo habíamos prometido, la magia en el mundo para ustedes. Que lo disfruten. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.